Hola Rebeca, ¿qué tal estás? Hola Luis, feliz de estar aquí y de volverte a ver, encantada. Es muy bueno volverte a ver aquí en Facility Fusion, después que nos vimos en Orlando. Tenía algunas preguntas para ti, ¿te importa que hablemos un poco de Facility Management en Latinoamérica? Bueno, para eso estamos aquí, así que dale. Perfecto, bueno mira, la primera pregunta o lo que quisiéramos conversar contigo, es sobre leadership, el liderazgo en Facility Management en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú la preparación de las futuras generaciones de Facility Managers en el continente? Sí, bueno, precisamente yo creo que estamos en el camino de la profesionalización, Luis. O sea, ha habido Facility Managers por mucho tiempo con diferentes títulos, con diferentes nombres de posiciones y con múltiples funciones definitivamente, pero a raíz de la pandemia se convirtieron en los héroes, no solo en Latinoamérica, sino en muchas otras partes del mundo y ya entonces hay un interés en la formación profesional como una disciplina. Que en Latinoamérica ahorita no está al alcance presencial, pero sí también por medio de la pandemia toda la virtualidad nos ha dado mucho más fuentes de conocimiento, muchas más oportunidades de atender a eventos. Entonces yo diría que estamos en el camino de la profesionalización y que ha sido un beneficio de los últimos dos años. ¿Y cómo ves la ayuda y el apoyo que puede dar IFMA a esos esfuerzos que estáis haciendo localmente? Bueno, los necesitamos. O sea, no solo los vemos, sino que tenemos que salir a buscarlos. Por eso mismo, ¿verdad? Porque como no lo tenemos este local, tenemos que salir a fuentes de formación y IFMA ha existido por muchos años, lo que pasa que no habíamos como bajado o traducido mucha formación porque hay muchos hispanohablantes que tal vez no se arriesgan a formarse en inglés. Entonces esta iniciativa de IFMA Latinoamérica, donde se están empezando a traducir programas, donde se están empezando también a transmitir webinars con temas de tendencia, están siendo muy apetecidos por nosotros. Muy bien. Bueno, a mí me agrada mucho oírlo porque fue una de las iniciativas que desde el board yo lancé y espero que en los próximos años ocurra y que haya muchos Facility Management Professional, FMPs, CFM o Sustainability Facility Managers saliendo de Latinoamérica y llegando a ese nivel de profesionalización. Otra pregunta, otra curiosidad que tenía yo. Después de la pandemia, ¿cómo ves el desarrollo del mercado? ¿Has visto tú que la necesidad de Facility Management como servicio ha subido en Latinoamérica? Sí, y yo te diría que tiene mucho que ver con que a la hora de definir cuáles son los alcances de la profesión, entonces muchas cosas que antes hacía el property y que hacía nuestro usuario de servicio, se pueden delegar en esta figura y además estamos en la transición. Todavía Latinoamérica viene un poquito más lento en la tema de si híbrido, que el teletrabajo, qué cosas se dejen hacer para los equipos fuera y dentro de la oficina, entonces pienso que está siendo una solución que tal vez algunas compañías o empresas no tenían para poder canalizar esas necesidades de bienestar y de empatía y de hospitality que antes las hacían en diferentes departamentos y se canaliza como en un solo rol. Yo creo que tu presencia aquí y la de otros colegas que están en el America's Advisory Board de IFMA, desde Latinoamérica, Panamá, Brasil, Costa Rica en tu caso, va a ayudar mucho a esa concienciación de la profesión y que más compañías accedan a los servicios integrados de una manera profesional y viene muy bien que se estén formando esas generaciones para hacerlo. Y quizás un tema que se habla mucho en Estados Unidos y prácticamente en el mundo, no sé tanto en Latinoamérica, es la sostenibilidad. Todo este nuevo, no es nuevo, pero que se ha relanzado todo lo que es la ESG, la Environmental Sustainability Governance, ¿cómo lo ves en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en el continente en ese aspecto? Bueno, yo te digo que aquí tengo que hablar de mi país, de Costa Rica. Por años veíamos sustentabilidad muy relacionado a prácticas verdes, ¿verdad? Que iban muy relacionados al inmueble, a la infraestructura, al ahorro de energía, al impacto, a la huella. Eso lo venimos trabajando por lo menos hace 12 años. De hecho, tenemos una certificación de país en relación a ese tema, a la carbono neutralidad. Entonces, sí creo que en la industria ya veníamos trabajando bastante ese tema, pero muy orientado a ambiente. Ahora, igual con la transición del wellness y del bienestar, ya estamos pensando mucho más en las personas. Entonces, ya estamos trascendiendo a ese ESG y definitivamente vamos para allá. O sea, es lo que en este momento estamos todos buscando lograr. Depende del impacto de la compañía, depende del sector donde esté. Porque no solamente nosotros como compañía tenemos que generar ese impacto positivo, sino que tenemos que colaborar con las prácticas de nuestros usuarios. Entonces, es una integración, como vos decías, es una integración de nuestras prácticas propias, la de los usuarios y comunitaria. Entonces, no tengo duda que ese es el tema y va a seguir siendo por un buen rato. Es, desde luego, la prioridad número uno y yo creo que el 2022 va a ser el caso. Sí te digo que veo yo, por lo que me cuentas, un futuro muy, muy brillante para la profesión en Latinoamérica. Tanto porque he visto muchos más profesionales viniendo a estos eventos, participando en ISMA, creando capítulos de ISMA Chapters en los países. Entonces, sobre todo porque yo viví esto, lo viví cuando en España, en el año 2005 a 2006, cómo fue profesionalizándose el Facility Management. Y creo que tanto de IFMA Global como el capítulo de España, que puede ser un apoyo muy grande para vosotros en Latinoamérica. y no dudes en contar conmigo para con lo que quieras. Sí. Muchísimas gracias. No, siempre. Siempre nos están apoyando con Rebeca en IFMA España. Este, tenemos una buena relación. Y bueno, agradecidas. Agradecidos todos los latinos. Creo que ahora nos sentimos más incluidos. Definitivo. Pues encantado. Nos vemos en Nashville. Definitivamente también. Nos vemos en Nashville. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.